Ante los problemas que viven Gallos Blancos del Querétaro, Puebla y el conjunto del Celaya por la falta de pagos de sueldos, Rubén Zambuesa, volante de la América, indicó que en México el futbolista tiene miedo de hacerse escuchar y por supuesto reparar este tipo de situaciones. Por ahí siento que el jugador tiene un poco de miedo por lo que pasará, por el tema del pacto de caballero, por todas esas cosas si lo congelan, si no vuelve a jugar. Entonces por ahí es un poco el miedo del jugador de hacer algo en contra por ahí de su directiva o de la federación. Sí, protegido sí, te digo, uno que viene por ahí o nació en Argentina y tiene una comisión de jugador y le apoya muchísimo al jugador y cuando no le pagan un mes se para el futbol totalmente, ya sea la división de primera división, ascenso, la que sea, se para el futbol. Entonces es obligación de los clubes pagar. Yo creo que sí, porque gracias por ahí a los que son los futbolistas la federación gana dinero. Y creo que sí le importa algo el jugador, a mi entender, capaz que no, pero yo creo que sí. Pero si realmente le importa el jugador, creo que hoy en día tiene que salir a hacer algo por la gente de Querétaro, por la gente de Celaya, por la gente de Puebla. El naturalizado mexicano sentenció que a una falta de 15 días para que enfrenten al conjunto de las chivas, es agradable poder verlos abajo de la tabla, aunque sea solo por diferencia de goles. Desde la Ciudad de México con imágenes de Alejandro Esquivel, Juan Manuel Terán, en línea con Mediotiempo.com.